¡Suscríbete al canal! ¡Fresca y rubia como tú y rodearse de amigos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Y rodearse de amigos! ¡Imejorable Perú! ¡A ti más echa cerveza! ¡El paladar se engrandece! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Una Cruz Campo en tu vida! ¡Sentiré su contuente! ¡Vale, venga! ¡Vamos, eh! ¡Una, dos, tres! ¡A ti más echa cerveza! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Una Cruz Campo en tu vida! ¡Sentiré su contuente! ¡Olé, venga! ¡Bueno, tío, no! ¡Porla! ¡C *** 1 2 3 4